Música Con la época de verano, los bomberos saben que inicia también la temporada donde las emergencias por quemas en Charrales aumenta de forma considerable. Este año hemos visto y para nadie es un secreto la poca invierno que tuvimos, el fenómeno de niño afectó bastante el agua en nuestro cantón y otra de las cosas que vimos, nosotros siempre decimos, mire tal Charral no se quemó, mire este Charral se quemó una parte y eso lo que hace es que se acumule el material combustible. Hay varios Charrales que ya nosotros identificamos que no se quemaron en este verano que pasó, entonces lo que hace es acumularse con todo este invierno. Y es que en la mayoría de los casos las quemas en Charrales son provocadas. Esperemos en Dios de que nadie vaya con una mano criminal porque en el 90% de los quemas de Charrales son provocadas. Alguien que fue y quemó una basurita, se pasó, se quemó el potrero, se quemaron sembradidos, los cañales, etc. En el cuerpo de bomberos llaman a cambios en la cultura de las personas en Pérez Celedón, quienes podrían evitar quemas y así evitar emergencias de este tipo. Entonces, también hacerle a las personas, nuestra cultura es de eso, de quemar y para preparar el terreno o quemar para que ya no se quede la basura detrás de nuestra casa. La prevención es un elemento fundamental que en bomberos destacan, pues una quema de un Charral se puede convertir en una emergencia que ponga en peligro viviendas y hasta la integridad de las personas. Entonces, con una pequeña crema vamos ayudando a eso, que es lo que tenemos que evitar también. Entonces, decirle a la gente, en este verano evitemos, recojamos las hojitas, que la municipalidad realiza el proceso de recolección de desechos orgánicos y que se realice el proceso de abono. Más fácil recogerlo que incluso hasta prenderle fuego porque podemos provocar una desgracia. Además de las quemas en Charrales, las emergencias por abejas son parte de las principales atenciones que se realizan en Pérez Celedón, una de las estaciones con mayor cantidad de salidas en el país.